Material propiedad de Universidad André Bello, para uso exclusivo con fines educativos. El sistema de bibliotecas cuenta con una serie de servicios, entre ellos los talleres formativos, que se imparten de manera presencial y online en todas las sedes y campus de la universidad. Estos cubren variadas temáticas, que te permitirán adquirir mayor autonomía en tu proceso de aprendizaje y en tu vida profesional. ¿Cuál es nuestro principal propósito? Capacitarte para que puedas acceder de manera eficiente a la información que requieres. Aprender a evaluar su veracidad, calidad y vigencia. Finalmente, a usarla de manera ética y legal. Ser un alfabetizado en información beneficiará tu rendimiento académico y te mantendrá actualizado en tu área de desarrollo, entregándote las destrezas y habilidades para navegar en el actual mundo de información. Ven y participa en nuestros talleres. En ellos aprenderás a Buscar información de manera eficaz a través del multibuscador EDS, EBSCO Discovery Service. Utilizar bases de datos específicas en las distintas áreas disponibles en la biblioteca virtual. Hacer citas y referencias en estilos bibliográficos como APA, Vancouver y otros. Usar gestores bibliográficos. Estructurar un trabajo de titulación de pregrado o postgrado de acuerdo a las normativas vigentes en la universidad. Y buscar información con la metodología de la medicina basada en evidencia, MBE. Para participar, revisa la programación que mensualmente enviamos a tu correo institucional y que publicamos en nuestra página, biblioteca.unap.cl. Opción Aprende con nosotros. Aquí podrás encontrar la programación de los talleres presenciales y virtuales que realizamos semanalmente e inscribirte en línea en la fecha y horario que mejor te acomode. También puedes solicitar una sesión personalizada de nuestros talleres. Orgánízate con tu curso o grupo de compañeros y contáctanos a nuestro correo biblioteca.unap.cl y a través de las redes sociales. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!